Estamos en Disney, lugar mágico por excelencia. Bienvenido. Para su segunda, permanezca sentado y mantenga las manos, brazos, pies y piernas de un marco. ¡Gracias! 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 Ahora estamos en Japón. ¡Viva México! ¡Viva México! Que tal amigos de QTV Ahora estamos en una tienda de souvenirs De Mickey Mouse Es impresionante Todo lo que hay para adquirir Llaveros De todos sabores De todos colores Más figuritas de Mickey Mouse Estos son Portafotos Portarretratos Si se fijan el outfit De los que trabajan aquí Es con ropa de Mickey Ella es clara, una latina Usted es peruana ¿Y cómo se siente trabajar aquí en Walt Disney? Le encanta ¿Qué es lo que más piden? ¿Qué es lo que más piden aquí en Disney? ¿La gente qué compra? Buen servicio Eso es todo Eso es todo Abrá ¿Qué es lo que más piden aquí? ¿Qué es lo que más piden aquí? ¿Se dice el barco? Mira, todo eso de los Piratas del Caribe Before we make sail, you should know that we have a few rules upon this. For a safe voyage, there may be no sitting on the outside. For a safe voyage, there may be no sitting on the outside. For a safe voyage, there may be no sitting on the outside.